Bienvenidos a Cocina al Intemperie, acampando con los basurianos, especial número uno. En esta ocasión tenemos a los mismos de la otra ocasión, para variar, menos la secreta. Que te abrió como pollo. Estamos el corense, la científica, principito, la consejera y la camarógrafa, mi amanta. Feliz cumpleaños, amanta. ¡Felicidades! Y así me quiere. Te quiere, pero no te acuerdas de ti. Cállate. ¿Estás tomando foto? ¿Estás grabando? Ayuda, segunda que van a abrazar. ¡Sí! Bienvenido al club. Porque no están haciendo nada. Si yo no estuviera haciendo algo, estaría grabando. Pero en esta ocasión, yo estoy haciendo algo. ¡Milagro, milagro! Pues primero va a estar cocinando con Wazoo. Wazoo está cocinando. Pero esta no tiene. Pásame el jamón. Pásame la crema. Gratis. Unos ricos. Unos ricos. Unos ricos. Ajá, mi dislexia. Ay, maldita sea el cindito. ¿Voy sirviendo el cindito? Sí, por favor. Oh, espérate, no, así no porque no es donde ponerlo bien. Ah, bueno. Salud. ¿Esa de qué es? ¿Esa de qué es? ¿De romano? No, dos son de mayonesa. No, no. No, no. No, mira, esa es el tema. Es de mayonesa. Es de mayonesa. ¿Cuidamos a caer una venisa? Oye, a una de cremesas. A una de cremesas. A una de cremesas. ¿Voy? ¿Voy, por favor? Ay, está estirando. El malo. Ya se vende la nueva película de la pelusa. ¿Qué? Ahora, ya me dijimos de la nueva película de la pelusa. Ay, no se vende la nueva película de la pelusa. No se vende la nueva película de la pelusa. No, esa ya, ya pasó. Este... Este es el caso de Benjamín Peluta. Es muy bueno. ¡Wow! Sí, ¿cuándo se estrena? Con mayonesas. Oye, ¿qué es Pippi? ¿Qué es? Tu conciencia. Tu conciencia dice Pippi. Ya vamos a obligar a ir a ver a la guerra de la vida. Ah, ah. Sí. Ya la vi. ¿Tiene qué? No vale la pena ir al cine, por esa. ¿La tienes? Sí. Sí, sí tiene cosas buenas, pero no vale la pena. Entonces la otra. Sí, la otra. ¿Guaso? También por allá. Estoy grabando así y voy. Es que la hipnotizas con tu belleza como a la niñita. Y aparte están haciendo más cosas de este lado. Esa niñita como que te quería conquistar, se estaba así como mojando en tu pierna. Sí. Oye, sí te enseñaban. Te enseñaban. ¿Ves? La pedofilia corre en nuestra sangre. Y su papá le dicen ven, venga, 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 venga. Y volteaba a ver a vosotros y se le acercaba y bate con su voz. Sí, a tu también veía perra. No. Sí, veía ahí se quedaba. Haz de cuenta. ¿Por qué está aquí? ¿Dale esta acá? Dice que va a ver. Sí, veía perra. Y lo vamos a ver. Pero se alzaba con su cintito, ¿no te acuerdas? ¿Cómo te fue el que mi baile? No lo vi. Ah, no lo vi. No, no lo vi. No, no lo vi. Te hubieras conectado allí. Aunque tu amiga se movía medio raro y la botarga no me hagas. Ya ves, te dije que tu amiga se veía bien tronco. Listo, ahora sí van a un cuadernito. ¿Hacen su cintito? Mónelo. ¿Qué? No podemos enrolarlo así porque... Se la puede enrolar. Pues ya síguense para... No lo haremos, Perla. ¡Que sí! Este... ¿Verdad? ¿Verdad? Esta es tuya, este, David. Esta ahí es tuya. Gracias. De marineja. No, está frío. Dice. De marineja, mayoneza. ¡Qué miedo! ¡Ay, madre! Es que se ha vuelto que se vea feo. Sí. Sí. ¡Lala! Y así. Siéntate. Nel, yo voy a grabar los... ¿Rolar? Sí, se puede rolar. ¡Rolar! 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 ¡Ay, qué! ¿Cómo demonios quieres que grabe el rol, Lala? ¡Sí, no veo! ¿Cuánto? Se iba terminando con Lala. ¡Exacto! ¡No puedo robar! Yo estoy sirviendo, a mí no me vean. Sí. ¿Cuántos faltan? ¿Me dicen? Como... 6, ok. Llevamos 4. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No, rápido, no! ¡Rápido, rápido! ¡No, corre, vino! ¡No, corre, vino! ¡No, rápido, rápido, rápido! ¡Oh, por Dios, apúrales! ¡Acelgatela! Espírate a mí. ¿Ya? Ya. ¡Listo! ¡Hay que comer! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud para Perla! ¡Salud! ¡Muerte! ¡Ya!